Oye, el otro día me estaba acordando de ti, ya ves que un día hiciste un en vivo, este, sin querer queriendo en tu Facebook. Cada rato. Ajá, y este, a veces subes la lista del súper, o sea, tienes muchos errores de dedazo, ¿no? Y entonces me acordé porque el otro día de repente veo que Yuridi está en vivo, dije, ay, guau, Yuridi en vivo en Instagram, dije, seguro, a veces lo que haces son en vivos en los conciertos, y pues te encanta y verla cantar, ¿no? Dices, ay, qué deleite, ¿no? En el momento. Y no, era Yuridi, era su hijo, era el niño que agarró el celular y le fue aplastando y estaba en directo. Y entonces Yuridi estaba haciendo, estaban en la recámara de Yuridi, este, estaban como acomodando como unos adornos navideños, y entonces había Yuridi normal, así, no, pero es que hay como que acomodar acá, porque sí, que la, y ella ni en cuenta, y todos así de, mira, el niño ya es influencer. Y estábamos ahí, todos ahí, este, en el en vivo de Yuridi, aparte había veinte mil personas conectadas, Jesús, no era cualquier cosa. Ah, llegaron tantos. Sí, no era cualquier cosa. Y entonces, es que estás hablando de una de las cantantes más famosas de este país, ¿no? Y entonces todo el mundo así de, no, mira, no sabemos. Y ahí estábamos todos de chismosos hasta que llega un momento donde ella agarra el celular y, ¡ay, shh! Le hace, ¡ay, shh! Y le pone, y lo, y lo, ya lo tumbó el en vivo. Imagínate que hubieran estado haciendo otra cosa, no sé. Hablando mal de alguien. Hablando mal de alguien, otra cosa, no sé. Tengan cuidado con los celulares. Yo siempre digo, si es tu herramienta de trabajo, pues no lo debe agarrar el niño, perdón. Mi amiga, este, Mariana Vargas, ya tenía una cuenta de TikTok con muchísimas reproducciones. Entonces, un día, una de sus sobrinas, igual que el niño de Yuridi ya, la agarra, empieza a hacer videos y la plataforma la castiga porque los niños no pueden estar en TikTok. Y entonces se hace cuenta que él, este, gritaban los niños y todo y que le tumban su cuenta de TikTok. O sea, por esos videos que subieron ellos, se acabó su cuenta de TikTok. Entonces hay que tener cuidado, si sobre todo si es una herramienta de trabajo, ¿no? Los celulares no son para los chamacos. Claro que no. Pues no. Y como dices tú, que tal que estaba pasando otra cosa. Imagínate. No sé, no sé. María El Milagro, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que gentilmente nos acompañan esta tarde. Bienvenidos otra vez, mi bebé de dos años. Dice Erika, ¿me ha hecho lo mismo en vivos o peor? Se toma fotos en Facebook y las sube por error. A ver, ¿a quién le ha pasado a las mamás que nos están viendo o papás que nos están viendo en vivo? ¿Qué les ha pasado con sus chamacos que agarran el celular y que mandan audios o qué? ¿No? Y es que aparte, como los niños, pues obviamente lo que estás haciendo cuando eres chiquillo es replicar, pues es lo que haces. O sea, tratas de hacer lo mismo que estás viendo que hacen tus papás. ¿No? Entonces le puchas y quieres mandar audios o te quieres tomar fotos. Pero así empiezan y a los cinco años ya son todos unos hackers las nuevas generaciones. ¡Ay, sí, es cierto! Pero como vienen truchas. Sí, está bien impresionante, ¿no? El otro día me platicabas, por ejemplo, de tu sobrinito que te reconoce de espalda. Ah, de espalda. En una fotografía de espalda sabe que eres tú. Mira, tiene dos años. Me vio, me ha visto como que te gustan unas vacaciones en su vida y me reconoció por una foto de espaldas. ¡Guau! ¡Chuchu, chuchu! ¡Ay, hermoso! Bueno, ¿qué más? ¿Qué más dice nuestra gente? ¿Hay alguna otra anécdota chistosona que les ha pasado con el chamaco metichón? El chamaco metichón. ¿A ti te ha pasado con Tomás? Yo borré por accidente los contactos de mi mamá y me regañó cuando tenía siete años, dice. ¿Cuánto más que me ha pasado? El Tomás también, cuando las patitas se ha llegado a aplastarle. A picarle. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con Thalía y Ernestina Zodi. Por supuesto, pues esto ha sido una noticia estremecedora de este fin de semana. El hecho de que Ernestina trascendió. Y pues esto ha provocado que Thalía, pues, anuncie que por un tiempo estará alejada de las redes sociales. Hay que recordar que, y tú lo dijiste hace no mucho, que Thalía no puede estar, vaya, bajo niveles de estrés muy altos. Porque eso puede provocar que recaiga en la enfermedad, que es una enfermedad que nunca se va, que es esta enfermedad del Lyme. Sí. Y el que tenga un equilibrio en su vida, en todo. El estrés no ayuda a ninguna, a ninguna persona. Y tengas una enfermedad o no, el estrés es horrible, ¿no? Sí, pero si estás sano, pues lo toleras, ¿no? Pues sí, y la tristeza, fíjate, yo el otro día estaba viendo un video en TikTok de un especialista que decía que él sentía que las personas que se fueron en la pandemia, muchas de ellas no se fueron por el virus, se fueron también por la depresión. Porque cuando te da depresión, se te baja el estado, el sistema inmune. Y entonces, todo se mezclaba, ¿no? O sea, era una época muy difícil que vivimos todos. Y entonces, pues, obviamente Thalía tiene que cuidar su estado de ánimo, etcétera, y no va a estar en su mejor momento. No es un momento lindo para ella ni para toda su familia, pues, obviamente, porque se ha ido un ser que ella amaba muchísimo, ¿no? Ella quería muchísimo a Ernestina, eran muy unidas, eran, o sea, no solamente son el hecho de que hubieran sido hermanas, ¿no? Sino que la unión que tenían era muy particular. Entonces, pues, por el momento, dice Thalía, a través de sus redes sociales, anunció un retiro temporal. Esto lo compartió. Este, obviamente, ha seguido compartiendo imágenes de ella. Y dice, amados talifans y a todo el público en general que ha estado orando por mi hermanita y por nosotros, gracias por tanto amor y sustento emocional para mi familia y para mí. Estaré ausente en las redes sociales por un tiempo. Necesito sanar este dolor y tener un espacio para estar con Dios en paz. A los medios, gracias por su apoyo y prudencia en este momento tan delicado. Gracias a todos por su sincero pésame. Una vez más, gracias por estar. Los amo, amo, fue lo que dijo Thalía a través de una publicación en donde, pues, te dice que la pérdida de su hermana, pues, la llevará a un silencio, al menos en redes sociales. Y con Laura no se ve reencuentro, ¿no? No se ve reconciliación. Pues no, no se ve por el momento. Fíjate, justamente estoy tratando de buscar, porque la mañana la vi, la fotografía, este, la que les comentaba yo ayer del último encuentro que tuvo la familia como tal, ¿no? Este, que, que fue un encuentro en el, en el velorio de, de doña Yolanda, ¿no? Y esa fotografía es la última, este, la última que, que se tomaron como familia cuando estaba la abuela y las cinco hermanas, ¿no? Cuando eran los tiempos felices y no lo sabíamos, según Laura. Pues no. No, no lo sabían. Ya no eran tiempos felices, porque ya Ernestina y, y, y Laura no se hablaban. En la foto no se hablaban. No, 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 eso, eso fue mucho antes. Solo que, haz de cuenta que en el, en el funeral, pues, olvidaron un poco esta, esta cuestión, pero ya no se llevaban, ¿no? Ya no se llevaban ellas, este, se reencuentran ahí, pues, por el dolor, ¿no? Se les estaba muriendo, se les había muerto su mamá. Ah, bueno, se encontraron en el, en el lugar, ¿no? Sí, y se tomaron la foto abrazadas, mira, es que aquí, la, la fotografía es de ellas abrazadas y en medio la, la, la abuela, ¿no? Este, déjame nomás la encuentro y la pongo. Este, ¿qué es lo que yo te decía? Muchas veces eso pasa. O sea, muchas veces ha pasado que como familia estás dividido, estás separado y el funeral como que medio te une, pero al final, pues, yo siento que pesa más. Las diferencias que habían previamente, ¿no? Sí, las diferencias ya existían. No, y luego aparte, pues, que si los terrenos, aquí también hubo bronca con, con lo de la abuela, ¿no? Pues, no sé con las propiedades de la mamá, pero con la abuela sí. Sí, hasta donde entiendo con la mamá, como que fue muy parejo el asunto. Por ahí sí hubo alguna cosilla que, que le molestó a Laura sobre algunas cosas que se quedó talía. Más que nada, como lo más sentimental se quedó talía. Recuerdos. Sí, como que talía, o sea, como que en cuestión de dinero y eso fue parejo. Fueron las cinco. Y aparte se la llevó a Nueva York, ¿no? Allá está la señora. Ajá. Como que, ah, queremos ir a visitar a mi mamá. No, pues, tienes que ir hasta Nueva York. Exacto. Y como que eso, este, hizo que la, que la relación no fuera tampoco tan sana con Talía desde hace muchos años. Estoy tratando de, de guardarla y no me deja, pero bueno. Bueno, ahora, continuando con Ernestina, pues ahora sale la información de que supuestamente Ernestina ya había perdonado a Laura Zapata. Así es como se da la noticia. Yo no sé exactamente en qué sentido se tendría que perdonar. Aseguran que Ernestina Zodi había perdonado a Laura antes de su muerte. Tuvimos la oportunidad de estar, y sí, por medio de ustedes me llega, me llega a escuchar Laura Zapata. Comentó Fernando Isla Salvatori, amigo de Ernestina, reveló que la madre de Camila murió en paz. Dijo, tuvimos la oportunidad de estar, y sí, por medio de ustedes me llega a escuchar Laura Zapata. Hace un mes estuvimos en una piscina en la hacienda Sotuta de Peón. Mi esposa Laura y yo escribiéndoles a Laura Zapata y a un hermano con el que tuve alguna diferencia, y nunca me habló mal de Laura. No me habló jamás mal de sus hermanas. Entonces parece ser que Laura había sido perdonada de cierta manera por Ernestina Zodi. Fíjate que se revivió un video donde Claudia de Icaza hace algunos años contó que a ella le tocó presenciar el momento en el que a Ernestina Zodi le dicen que Laura Zapata había planeado el secuestro. Era una comida en donde estaban en una mesa Manuel Ávila Camacho, Ernestina Zodi y Claudia de Icaza. Llega esta persona de la policía en ese momento, yo quiero entender que era como el AFI, ¿te acuerdas que existía el AFI? Entonces llega, se sienta con ellos y de bote pronto empieza a contar y empieza a decirle, oye, ¿tú conoces a fulano de tal? Ah, pues sí, pues fue pareja de mi hermana, ¿no? De Laura, le dice Ernestina, que Ernestina estaba fumando un cigarro. Le dice, pues sí, fue, fue este pareja de mi, de mi hermana. Ah, ok. Pues es que sí supiste que él anduvo metido entre muchos delitos. Y entonces ella le dice, pues fíjate que me contaron que entonces con él y con tu hermana, este planearon todo lo del secuestro. Pero que lo que más le impactaba Claudia de Icaza es que Ernestina no se inmutó. O sea, alguien que te dicen de repente algo así o defiendes a tu hermana, ¿no? O sea, o dices, no te estoy, no te puedo, no te lo voy a creer. O sea, ¿cómo crees que esto fue real? ¿No? O, no sé, o le agregas algo, pero no te quedas como si te estuvieran diciendo, el kilo de aguacate está subiendo mucho. O algo que ya sabías. Ajá. Algo, dice Claudia de Casa, que fue algo muy, que a ella le impresionó más, más que las palabras del hombre, le impresionó la reacción de Ernestina. Y entonces ella cuenta esta anécdota y la contó, creo que hace algunos años en su canal, y la reviven en redes sociales a raíz de la que trascendió. ¿Y no la sacó en su momento, la de Casa? En el momento de lo de... Pues en el momento en que se enteró. Lo de Manuel. Es que el que lo sacó fue Manuel Ávila Camacho. O sea, Manuel Ávila Camacho es el que dice esa conversación. Pero luego Ernestina lo dijo en su libro, ¿no? Como que dejó la duda. No. ¿No? Fue a la par... No, 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 no. Nunca, nunca. Ahí hay una confusión. Fue, haz de cuenta. O sea, Ernestina saca el libro y a la par Manuel Ávila Camacho dice... Nosotros nos dijeron esto, ¿no? Manuel Ávila Camacho, para quienes no lo ubican, fue un periodista, pues, de la vieja guardia, muy escandalosito. Yo me acuerdo cuando iba a Tómbola, a este programa que se hizo una versión mexicana, y él iba y era muy escandaloso. Hablaba mal de mucha gente, de Irma Serrano, de mucha gente. Y entonces, él es el que a la par del libro... Por eso es que Laura Zapata decía que a ella le parecía como muy extraño, como... Sí, como una estrategia publicitaria por parte de su mamá. Porque Manuel Ávila Camacho habla, empuja, de alguna manera, el lanzamiento del libro con un escándalo. Por eso era que había... Como que todas lo planearon. Correcto. Entonces, pero que lo que más le sorprendió a Claudia de Icaza fue la reacción de Ernestina Sodi, que no se inmutó ante una revelación verdaderamente durísima. O a lo mejor no quiso decir nada delante de la chismosa, va a decir, ay, pues esta va a irle a regar el tepache por todos lados. Puede ser. Me quedó calladita. Puede ser, que dijo, no, pues aquí yo le hago como que disimulo. Y Manuel Ávila Camacho falleció en el 2007, dice Daniel Esteban, que ni era de nada del presidente, dice Laura Zapata, le dijo a la Chapoy que se ponía el nombre así como que muy rimbombante. No me va a sonar este... Como muy rimbombante. Órale, órale. A ver, todo empieza, la fractura empieza con el lanzamiento de la... Laura Zapata decide, a través de su mejor amigo, Víctor Hugo Rascón Banda, decide plasmar su historia a través de un texto teatral. Y entonces ahí empieza la discordia porque la familia está en contra. Y la familia dice, ¿cómo es que esto lo vas a llevar al teatro? De hecho, aquí en Juárez, la obra de Cautivas de Laura Zapata tiene su primera función porque inauguraron el teatro Víctor Hugo Rascón Banda, que es el autor de la obra y que es del estado de... era del estado de Chihuahua, y hacen el Centro Cultural Paso del Norte, que es el teatro hasta el día de hoy más importante de la ciudad. La primera obra que se monta ahí es la de Laura Zapata. Entre los actores que estaban en esa obra, por cierto, antes de ser muy famoso, era Joaquín Cocío. O sea, ya había estado en Matando Cabos. Antes de Hollywood. Ajá, pero ya ves que la que lo hace despuntar todavía más es el infierno. Sí, la del Cochiloco. Exacto. Entonces, del Cochiloco, Joaquín Cocío era uno de los secuestradores en la obra de Laura Zapata. Órale, órale, órale. Ajá. Y ahí empezó todo, toda la catástrofe. Ahí empezó todo lo que después fue historia. Ahora, sí, es una realidad que en los últimos seis, siete años, Laura se tomó más fuerza el ataque hacia sus hermanas. Porque siento que Laura tomó más fuerza hacia el ataque de todos. O sea, Laura Zapata en los últimos siete u ocho años se ha vuelto un personaje muy violento y muy visceral en redes y en entrevistas, ¿no? Es una persona que todo el tiempo está agrediendo, ¿no? Si no es Gustavo Adolfo Infante, es Cintia Clitvo, si no son sus hermanas, si no... O sea, todo el tiempo se volvió un personaje que no era. Ella no era tan así. No se dejaba, pero no llegaba a estos niveles, ¿no? Y entonces en los últimos años, sí, pues llegó a atreverse a decir cosas muy fuertes. Y yo creo que lo más duro fue dejar entrever que podría haber sido abusada por su padrastro. Lo dejó entrever el papá de Thalía. No, y también que su mamá fue la que provocó la división. Lo oímos ayer en el audio. La división entre Laura y Ernestina. Sí, pero esta última etapa de Laura ha sido ruda. O sea, ya hasta perras les dicen, ¿no? Pero fíjate que a mí se me hace que también es un parte personaje, porque cuando la entrevistan Jordi, la entrevista a la Chapo, cuando se sienten confianza, cuando como que se deja llevar y es hasta dulce en ciertos momentos. Como habla hasta bonito, o sea, es como una señora muy correcta, como que no está atacando a nadie. Sí suelta así como que perlas fuertes, pero con mesura. Yo a Laura la he tenido así, literal, ¿eh? O sea, le hice una entrevista donde en el teatro estábamos así, ojo con ojo. O sea, la vi y de verdad no, no. A mí, desde mi punto de vista, no tiene realmente esta personalidad en la vida real. Creo que puede ser también una coraza. Y las personas que la han visto de cerquita dicen que es muy amable con los fans. Sí, es educada. Es una mujer muy educada. Por eso, con el tiempo, pues, nos hemos ido sorprendiendo de por qué Laura se ha vuelto este personaje. ¿Qué tanto le ha funcionado? ¿Qué tanto lo ha monetizado? ¿Qué tanto le ha servido? Este, no lo sé. No sé, como dices tú, no sé hasta dónde llega el personaje, hasta dónde llega la verdad. Pero, y yo siempre lo he contado, yo tuve muchos años de llevarme muy bien con ella, de ir al teatro a verla y de ir al camerino a entrevistarla. Este, y ahí tener una entrevista bien linda y, sí, es hasta dulce. O sea, llega a ser hasta dulce. Yo he visto muchas entrevistas de ella y es una persona realmente sensible. Y yo conozco a varios de los que han sido sus amigos y me han dicho cosas bien bonitas de Laura. O sea, Laura es bien buena amiga, es una, es solidaria, es, es divertida. En serio, o sea, pero ¿qué pasó? De repente, ay, se me olvidó entre la lista de los pleitos. Pues obviamente uno de los más épicos es el, con la señora, con la tía Lucía. Con Lucía. Ah, bueno, pero ese es reciente. Ese es, ese es como que ahí paró con lo de, con la demanda. Ajá, pero ahí, pero me refiero a que en los últimos años ha sido parte de esos enfrentamientos. O sea, son de esas peleas que han sido muy mediáticas. Yo creo que su peor pleito es con su familia, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. A nadie le tiene más coraje que a su propia familia. Ajá, y bueno, pues así, así están las cosas. Como digo, yo no sé qué tanto Ernestina le tendría que perdonar y qué tanto Laura le tendría que perdonar a Ernestina, ¿no? Porque al final todo lo que sucedió y todo lo que fue esta, este mito de que Laura se autosecuestró, pues quedó en eso. No hay una sola prueba. ¿Tú leíste el libro de Ernestina? No. Mira, dice Lesbia Santo Prieto que en el canal del Pinchote, no, es el Ponyote. Ay, porque Pinchote, es el Ponyote. Analizó el libro de Ernestina y dice que en ningún momento en el libro hay ataques o acusaciones a Laura. Exacto. Ok. Sí, es que no las hay. Te digo, el libro sale, el libro se sale a la venta y el libro estaba tranqui, según lo que se decía. O sea, el problema, lo que revelaba Ernestina ahí era lo más duro que revelaba Ernestina era para ella, lo que le habían hecho cuando Laura ya la liberaron, ¿no? Eso fue lo más feo que le hicieron. Este, y lo, el que entró en alquite como, como el detractor fue Manuel Ávila Camacho. Ay, Manuelito, Manuelito, ¿dónde andarás? Ya falleció, ya se desvivió. Ya, pero yo sí te voy a decir una cosa y lo pienso de esta manera. Yo me acuerdo de Manuel Ávila Camacho, lo recuerdo en Tómbola y yo sí veía que era medio mitómano, con todo respeto. Yo sí lo veía y creo que además tú no puedes creer de la nada en alguien que llega y te dice, nomás te avienta una cosa y de yo creo que tu hermana hizo esto y esto. Pero a ver, pruebas, ¿no? Ajá, claro. Oye, estás hablando de algo muy serio. Estás hablando de algo muy serio, pero sobre todo hay una cosa y ahí es donde la gente debería de reflexionar más. No estaba planeado que Ernestina fuera al teatro ese día. Ernestina no iba a ir. O sea, Ernestina. O sea, si en el remoto caso de que Laura lo hubiera planeado, era nada más contra ella. Ajá. Ernestina no iba y Ernestina estaba en pijama en su casa y Camila Sodi le dice, mamá, me sobraron dos boletos, no tres boletos, tráete a mis padrinos y vamos a ver la obra de la tía. Fue algo totalmente fortuito, no estaba planeado. Fue algo verdaderamente casual. Entonces no pueden decir, es que planeó que la hermana no, no y no y no. A lo que voy es que las oportunidades laborales se fueron yendo. Entonces una de esas dijo cómo me reinvento, no? Porque la gente la identifica en ese tono actoral y eso es lo que necesitas de Laura. Ese tono actoral en una de esas y dijo me reinvento como pero chismoso y mitotero. Bueno, esa es la imagen que tiene la televisión, pero tú lo has dicho en teatro es un monstruo, no es una gran actriz. De drama. Podría salir esa gran actriz también para la televisión de los tiempos de ahora. Pero las encasillan. O sea, tú ya tienes casada en tu mente como productor. Gran error. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos con Laurita? ¿Dónde te ponemos, Laurita? ¿Dónde te ponemos? Bueno, vámonos ahora con Mr. Doctor y con Marífer Centeno. Ayer abrimos la caja de Pandora, marcamos agenda. Afortunadamente fuimos el primer programa que toca este tema sobre que Mr. Doctor Octavio, que ese es un nombre verdadero. Así se llama. Exacto. Está siendo al parecer demandado, denunciado por Marífer Centeno y silenciado, no? Esa es la información que hay. No puede hablar de ella. No puede hablar de ella. Hay una restricción y hay un proceso según lo que estamos entendiendo. Y entonces, pues, hay muchísimos medios que lo retoman. Otros canales de YouTube también que lo que toman la nota y empiezan a aportarle a esto. Como por ejemplo, Adrián Salama. Adrián Salama, pues, es colega de Mr. Doctor. Es doctor también. Y tiene su canal de YouTube muy exitoso. Y él habla del tema del cómo esto puede afectar a la libertad de expresión. Bueno, se está poniendo la cosa difícil. Se está poniendo la cosa difícil. Demasiados, demasiados médicos, demasiados médicos, abogados, no? Médicos, abogados, demasiados grafos, psicólogos. Ha estado difícil esto. Y no sé si ya vieron el video de Marilyn Cote que hice yo. Y bueno, de pronto es como Octavio me escribe. Me dice, oye, vas a reaccionar a mi video. Le dije, sí, obviamente voy a reaccionar a tu video. Me dijo, te encontré cosas que tú no vas a encontrar. Y yo, Salama, obviamente tenemos que reaccionar a esto. Pero, ¿qué creen? Hablando con unos amigos. Me dicen, oye, Salama, ¿sabes lo que está pasando? ¿Sabes lo que está pasando con Mr. Doctor? Y yo, no. No me dijo nada. Me dice, güey, lo están demandando. Y yo, ¿quién? Y me dijeron, pues, la que escribe con colores. Vale. Vale. Al parecer ya no podemos tener libertad de expresión, entonces. O sea, si las charlatanas y los charlatanes van a tener ahora la justicia de su lado. Entonces tenemos que dejar, tenemos que permitir que entonces hagan lo que quieran. O sea, ya ni siquiera puedo hablar de la señora Cote, la mazacota esa. Porque nos van a hacer algo. Entonces le llamé al Octavio y le dije, oye, Mr. Doctor, ¿qué pedo? O sea, me dijo, no puedo hablar de esto. No puedo hablar de esto, no te puedo decir nada. ¿Ok? O sea, la libertad de expresión, que es algo que en este canal respetamos. Que en este canal hablamos. Este. Se va a tener que sostener. Porque una señorita que le encanta escribir con colores para adelgazar y otra que le encanta creerse de doctora, nos están poniendo en riesgo todas y todos. Ahí está lo que dijo Adrián Salama sobre lo que podría estar sucediendo con Mr. Doctor y Marífer Centeno. Definitivamente es algo delicado porque además es una cosa que no hay como mucha congruencia, ¿no? Alguien que se dedica a hablar de los demás todo el tiempo, que tiene un canal y un TikTok hablando todo el tiempo del comportamiento de los demás sin prueba científica o sin un estudio profesional solamente porque, ah, pues es lo que me parece, ¿no? Pero tú no, pero tú no puedes diagnosticar así a la ligera y ella lo hace, ¿no? Y ahora resulta que entonces con ella no lo pueden hacer. Este, además, yo creo que ella podría haberle refutado a través de redes sociales a él con pruebas. Es decir, estás diciendo que soy una charlatana, mira, te voy a comprobar que tra, tra, tra. Estás diciendo que no hago bien mi chamba, tra, tra, tra. Pero no, o sea, se va hacia la, hacia enmudecer a la persona, ¿no? Y ahí es donde está este problema que creo yo que lo que queda como, como comunidad youtubera, o sea, lo que nos queda a los demás como youtubers, que es este, ponerle atención, uno. Dos, apoyar a Mr. Doctor y, y obviamente darle este respaldo mediático porque ahora sí que lo que le puede pasar a él nos puede pasar a todos, ¿no? Entonces creo que aquí es muy importante eso y que estos personajes que, que siguen diciendo que, que en YouTube no se, no se dicen las cosas profesionales, no. Se dicen verdades y es lo que está doliendo en la industria, ¿no? Todavía me tocó ver a hace dos días un comentario de Pati Chapoy defendiendo a Ángela Aguilar y diciendo que una cosa es lo que es la verdad, la realidad y otra cosa es lo que se dice en redes, ¿no? Y diciendo que la culpa la tienen los espacios de internet. No, no, no. O sea, nadie le dijo en internet, yo no conozco a nadie que le haya ido a tocar la puerta a Ángela Aguilar y le haya dicho métete con el, con el, en la pareja de una amiga tuya, ¿no? Pues no. Y sé fan de su relación. Pues no, nadie le dijo, ¿no? Próximamente veremos entrevista de los Aguilar con la Chapoy. Pero tenlo segurito, tenlo segurito, pero, pero siempre nos quieren llevar entre las patas a todos los que estamos en internet solamente porque somos mucho más claros, contundentes y sobre todo no manejamos una agenda oculta. Esa es la verdad. Bueno, y luego tenemos encuesta. ¿Crees que Marifer Centeno sí deba demandar al Mr. Doctor? Dice la encuesta de hoy. Más de dos mil votos. El setenta y tres por ciento dice que no. El veintisiete por ciento dice que sí. Ahora, lo que yo le diría a Marifer Centeno es reflexiona, reflexiona y recula. O sea, recula la idea de demandar, ¿no? Vete para atrás. ¿Por qué? Porque no te viene bien como imagen pública. Y lo estamos viendo en las encuestas que hemos hecho. En las encuestas que hemos hecho, el público no está a favor de ella. Al contrario, se le está volteando. Entonces dices, vas a restar lo sumado. Tú eres una persona que ha ido sumando su audiencia, que te ha ido bien. O sea, tienes un espacio exitoso, te va bien en tus en tu canal y todo. No te enfrasques en peleas que terminarás tal vez perdiendo mediáticamente hablando y terminarás perdiendo seguidores. Estás hablando de Mr. Doctor que tiene al menos en YouTube casi tres millones de suscriptores. Es alguien muy querido y muy visto. El triunfador, dice Marifer, nunca le contestó al Mr. Doctor porque no tiene una profesión con fundamentos científicos que argumentar. No sabe nada y prefirió pagar abogados. Ok, pero yo creo que es una mala idea y que y que le va a restar audiencia y que ella dedicándose a lo mismo, están estando en espacios así. Pues me parece que no gana prestigio, sino al contrario. Entonces no, no, Marifer. Y todavía creo que yo supongo que todavía está tiempo de dar marcha atrás y de decir, sabes que siempre se puede. Ahí la dejamos, ¿no? Ahí la dejamos. Yo sigo con lo mío, sigo con mis espacios que me va re bien. Habrá gente que me critique como Mr. Doctor, puede decir ella, porque lo puede hacer. Así es, ya habrá gente que me critique. Habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, pero yo voy para allá y sería la mejor decisión. Creo que sería la mejor decisión. Ojalá y lo hiciera. Es un consejo no pedido, pero sí dado. ¿No? Exacto. Vamos a leer algunos comentarios, te parece. Vale. Exacto. ¿Qué dice por aquí? Qué mal que hagan perder el tiempo y recursos a la justicia con cosas sin importancia. Exacto, exacto. Solo le diste en el punto. Sí. En el video, Mr. Doctor se expresó muy mal de ella, dice Terry Chum. Ok, dice María Rom, el único problema es que ofenden mucho y se burlan de las personas que desenmascaran. Está bien, pero ¿por qué lo ofender si tiene pruebas? Pues que lo denuncie y listo. Porque yo creo que es un estilo también, ¿no? Es el estilo. Es un estilo y si no lo hace entretenido y si no lo hace bajo esta premisa de humor también y de chisme, la gente no lo vería. Sí, tienen que llegar a desvivir. Ajá. Aquí lo explicó él, ¿no? Él lo explicó aquí muy claramente. Él dijo, es que lo hago por esto y esto. Es como los comediantes cuando hacen chistes muy pasados de pasados y que por alguna razón, bueno, en este caso el Mr. Doctor es público, pero los comediantes lo hacen en privado. Sí, por alguna razón lo llegamos a ver, alguien lo grabó y se cuela. Entonces dices, ay, es como el platanito. Entonces son muy, muy pasados, pero ese es su estilo. Claro. Oye, por cierto, hablando de gente muy, muy pasada de lanza, no hemos comentado, esto pasó según yo el viernes o al menos el viernes se dio a conocer este video donde René Franco en su programa de YouTube, pues saca del aire a una, a una de sus colaboradoras. Ah, sí, claro. Con Adrián Marcelo hasta dio el botonazo. Ajá. De que estamos hablando, cada vez que habla. Es que se hunde. Es que él quiere dar consejos de lo que no es, es lo más increíble. Y entonces criticaba y, y bueno, ella ya salió en redes sociales a decir, pues sí, sí, viví un momento muy incómodo, pensé al principio que era broma. Se pasó. Al principio pensó que era broma. Estuvo más fuerte que lo de Inés Moreno. Estuvo muy feo, muy feo, la verdad. Se metió con su físico. Y la, y la terminó sacando del, del aire. Ajá. Y terminó diciéndole, vete, vámonos. Ajá. Y luego, o sea, también estaba viendo una entrevista con el norteño, con Edson Zúñiga, que también es el compayito, y estaba platicando una anécdota con René Franco. Igual, René, en este personajes de superioridad, de yo soy más que tú, yo te voy a enseñar, decide invitarlo junto con, o sea, en el mismo programa de Es de Noche ya llegué, en aquel momento invitó al costeño, digo al costeño, al norteño. A Edson Zúñiga lo invita y también invita a un stand-up, pero ya hace como un tipo duelo entre comediante convencional y stand-up, pero que son dos cosas diferentes. Y entonces los confronta y le va muy bien al norteño. Pero en ese momento René confiaba mucho en el stand-up, entonces le dice, esto no se va a quedar así, como ves, ya hacemos un show, ya con público pagado, pero yo voy a hacer, yo voy a dar el stand-up, o sea, yo voy a competir contra ti. Y entonces el norteño, pues lo hizo garras en el escenario. La gente, a pesar de que era el público de René, porque fueron convocados por su programa de tele. Pues no tiene gracia. No les gustó, dice, aparte estaba, dice, un comediante no puede estar muy nervioso y temblando antes de salir a un escenario. Y así estaba René. Y René estaba, dice, le temblaba, temblaba como gelatina. Eso dice el norteño. Y recuerda esta anécdota y volvemos al mismo punto. Quiere enseñar lo que ni siquiera él sabe. Él ahorita, por ejemplo, ya llegó a YouTube y tiene nada en comparación con tantos canales que tienen muchos años y él ya quiere enseñar. Y así le pasó en el stand-up. No tenía nada de experiencia en el stand-up y quería enseñar a los stand-uperos cómo hacerlo. Es algo muy chistoso, pero así es. Creo que René lo que podría enseñar es hacer radio, porque la hizo 30 años, ¿no? Pero de ahí en fuera, como por, como dónde, así las cosas con René Franco. René Franco. René Franco. Se tenía que decir. Sí, completamente. Bueno, vamos con Ricardo Peralta. Ay, Diosito. Resulta que Ricardo Peralta fue a la premiere de la película de Wicked, donde era en el Auditorio Nacional. Hay que decir que, primero que nada, los ánimos estaban muy candentes, porque hasta se aventaron en las vallas y corrieron. Había desorden, había desorden, no por Ricardo. No. Ya había, per se. Sí, o sea, el público estaba muy, este, fuera de control. Estaban muy eufóricos, ¿no? Por ver a Ariana Grande y estaban en esta. A Ana Paola, que también es tu. Ajá. Estaban en esta, en esta locura de, ah, ah, ¿no? Sí, gritaban así, horrible. La euforia total. Ajá, yo, hay muchos videos donde los conductores están tratando de controlar la situación y no pueden. Y entonces, cuando llega Ricardo Peralta a la alfombra roja, pues se toparon, no te oyeron, se toparon con los, con los, este, con los gritos, ¿no? O sea, se topan con, con él y su compañero Yair, pues se topan con el abucheo de, hacia Ricardo. La rechifla, a todo lo que da. ¿No? Le fue feo al Ricardo, el Ricardo Peralta, ¿eh? Pasó, iba con Yair, Yair sí se detuvo a saludar a los de, pues es que se dividieron, ¿no? Sí. En las vallas. Y Ricardo caminó derechito, derechito, rapidito, no veo, no veo, no saludo y hasta que llegó arriba, porque hay unas escaleras, ¿no? Ajá. Al auditorio. Y fue un momento, pues sumamente incómodo, por supuesto, él ya habló a través de las redes sociales sobre esta situación, y pues reaccionó, dice, gracias por todos sus mensajes de amor, definitivamente promover el hate puede ser muy dañino para la mente de alguien, pero ya andamos en terapia, ¿no? Se supone que ahorita ya está con el psiquiatra. El miércoles que tenga mi sesión ya tendré que contar. Solo toca ser fuerte y continuar con el acompañamiento psicológico que llevo y con mi círculo de apoyo y confianza, entre paréntesis, familia y amigos. Les amo infinitamente y nunca fue mi intención hacer enojar a un país entero que te dijera yo. Si eres fan de Ariana, como yo lo soy, sabes que ella no apoya el bullying ni el acoso mediático. Te amo, Ariana Grande, yo solo quería estar cerca de ti. A ver, aquí la pregunta, aquí hay varias preguntas. ¿Por qué lo abuchean? ¿No? ¿Por qué la rechifla? Hay dos teorías. La primera es por ser equipo tierra y ser muy aborrecido. Todo lo que sembró en la casa de los famosos. Correcto. Puro hate. Teoría uno. Ajá. Teoría dos. Ha hablado feo de Ariana Grande. Hay unos videos donde él dice que ya no la reconoce físicamente y que se parece a Ninel Conde. Ajá. Entonces, porque él dice, ah, te amo, Ariana Grande. Y en realidad, pues, es lo mismo que pasó en la casa. Hay una incongruencia. Teoría tres. No, yo tengo dos. No, teoría tres. ¿Cuál es la tres? Pues una, las dos juntas. Ah, ok. La una y la dos. Todo en conjunto. Todo en conjunto. Ahora, mira, si es lo de la casa de los famosos, a ver, no entiendo yo mucho lo que ha estado pasando, sobre todo en esta temporada. Entiendo. O sea, al final es un programa de intriga, ¿no? Es un programa donde entre más intrigoso seas y más tumbes al equipo contrario, vas a poder llegar más lejos. Es parte del juego. Es como el juego del calamar de la serie de Netflix. Muy parecido. Este, pero la gente, como tenemos esta educación telenovelesca, siento que lo ha tomado como si esto fuera verdaderamente un drama de la vida real, ¿no? Es un dramán. Y entonces, estos pobrecitos vamos a protegerlos y a los otros vamos a atundirlos hasta que hasta que no quede uno, hasta que hasta que ninguno quede en este plano, ¿no? Porque, o sea, vamos a cancelarles los shows, vamos a tumbarles sus cuentas de Instagram, vamos a hacerles todo esto, a ver qué resulta. Cuando ya vimos que tanto tierra como mar, pues no había mucha diferencia ahora que salieron, ¿no? Pues sí, entre ellos están sacando los ojos. A ver, el público tendría que empezar a reflexionar a quién apoyé y cómo están entre ellos, porque todo el mundo juraba que eran una familia. Y resulta que es una familia, pero como la de Thalía, atacándose los ojos unos contra otros, ¿no? O sea, atacándose en todo momento, Brigitte, contra Gala, pero esto, dices, ok. Entonces, aparte, siento que es momento de poner un stop, ¿no? O sea, la invitación es que cada quien reflexione y que cada quien se haga cargo de hasta dónde quieren llegar, no estoy entendiendo hasta dónde buscan llegar con un Ricardo Peralta. Entiendo la incongruencia. Ok, es un ser incongruente para ti, déjalo de seguir. O si nunca lo seguiste, pues pasa de largo. Pero, ¿a dónde van? ¿A dónde vamos a parar? Diría el Buki. ¿Hacia dónde va el asunto? No sé, a lo mejor yo soy mucho más racional y yo sí quiero saber por qué. Porque no lo entiendo. Yo no lo estoy entendiendo. Yo creo que ha habido situaciones a lo largo de los años mucho más complejas y difíciles de describir y difíciles de entender sobre personajes del espectáculo que hoy estamos este sí son aplaudidos este por las cómo se llama por las masas. O sea, hay gente que hoy le aplauden en conciertos de 30 mil, 40 mil, 50 mil personas y sus historias de vida son mucho más cuestionables que el haber entrado a un reality show y haber defendido cosas absurdas. Lo que pasa es que en el reality le sacaron todos sus pecados de toda la vida. Que si acosador, que si buleador, que si burlón, que si esto, que si lo otro. Más lo que se le juntó en el reality yo creo que sí trae una buena carga. Entonces, pues a ver si la terapia le ayuda. El miércoles vamos a estar ahí al pendiente a ver qué, a ver cómo le fue, porque dice que nos va a avisar el buen Ricardo. Se congelaron, dice, se perdió la transmisión. Pasó. Pero si estamos en Facebook, porque nada más nos está marcando error en en YouTube, en YouTube. Y sí, sí bajaron mucho las personas conectadas, pero la potencia sigue como que el problema es la plataforma, no la conexión. Este, híjole. Pero bueno, si estamos en Facebook, vamos a poder continuar y terminar el programa y a lo mejor subirlo completo, ¿no? Después. No, que no se ve en YouTube. Uy, tan bueno que está ahí. Ah, está bueno. Chicos, ¿qué está pasando? No, no se fue la luz, aquí estamos. Ajá. Y se congeló, se trabó. Ajá. Pero, y a ver, en Facebook si estamos, a ver, espérenme. Y si no, pues nos salimos de los dos. En Facebook, sí, sí, en Facebook se ve muy bien. No, sí estamos en Facebook, bien, entonces, pues continuamos y terminamos el programa en Facebook y lo subimos completo a YouTube, ¿no? Va. Va. Entonces, bueno, este, vayamos ahora con Bisoño. Que bueno, su hermano se ha vuelto su vocero, ¿no? Daniel no tiene ahorita la tranquilidad suficiente para estar dando entrevistas, ¿no? O estar platicando. Sí tiene acceso a sus redes, sí sube cosas, casi todos los días sube algo. Sobre todo, siento que son mensajes muy amorosos hacia sus amigos. Sí. Hacia sus compañeros de trabajo, hacia Patty, hacia su gente, ¿no? Y, pero, no hay esta, esta comunicación directa de, de, estoy viviendo esto, me está pasando esto, tengo esta enfermedad, tengo aquello, ¿no? El que habla de eso es su hermano, Alex Bisoño, que nunca había tenido, digamos, tanta exposición, de cierta manera, ¿no? Mucha gente no lo ubicaba como hermano de Daniel, lo ubicaban como un conductor del extremo, pero no como el hermano de Daniel. Daniel. Bueno, pues, diagnostican a Daniel Bisoño con nueva bacteria, puede volver al hospital en cualquier momento. Alex Bisoño aseguró que los médicos le pidieron a su hermano y conductor de ventaneando volver a trabajar. La semana pasada, recordemos que Daniel tuvo una complicación de salud de nueva cuenta y dice, después de un trasplante de hígado, todo es con pincitas, pero afortunadamente las cosas por las que ha regresado al hospital han sido por situaciones que se esperaban, cosas previstas. Daniel está con casi nada de anticuerpos para que no haya un rechazo del órgano y eso trae otro tipo de consecuencias. El hermano del conductor mencionó que cuando Daniel se dirigía a las instalaciones de TV Azteca empezó con una fiebre, con una temblorina, con escalofríos, por lo que Pati Chapoy había pedido que se llevara al conductor al hospital y que no regresara al foro hasta que estuviera bien. Respecto al diagnóstico, el hermano de Daniel Bisoño dice que entró por una bacteria que me imagino que ya se estaba cultivando, creciendo en su organismo, en el estómago, pero como no tienes anticuerpos, brincan a la sangre y te provocan temblorinas. Alex dijo desconocer si es la misma bacteria que le detectaron hace algunos meses, justo después de recibir el trasplante y por lo que volvió a terapia intensiva. Lo que me dijo la doctora es que todos tenemos bacterias buenas y malas en el organismo. Las buenas no te van a hacer daño. Las malas, al no tener anticuerpos, pueden crecer, se pueden reproducir y pueden generar problemas. Fue lo que dijo el hermano de Daniel Bisoño. Ahí está. ¿Te parece si la siguiente la damos, la siguiente última nota la damos en el siguiente, la siguiente hora? Bueno, pero es el título. No, vamos con el título. Vamos a cerrar en Facebook bien y bajamos el otro video y le subimos el completo. Sí, es el título. Ok. Sí. Vamos con Televisa Univisión. A ver, Televisa Univisión resulta que, pues sí, hoy te ven notas. Esta nota nosotros la dijimos en exclusiva la semana pasada. Vienen cambios, van a salir muchas personas de Televisa, va a haber muchos programas de alguna manera, pues cancelados, ¿no? Es algo que va a seguir sucediendo y hasta que el 25% de producciones y de gente y de equipo termine por irse de la empresa, ¿no? Ahora ya te ven notas en su publicación de hoy, pues revelan que sí, efectivamente, hay una nueva medición de audiencia donde esta medición, pues les arrojó datos duros y claros de quienes funcionan y quienes no están funcionando para Televisa. Ahora, ejemplo, por ejemplo, se van, entre los programas que se van, va a haber muchos cambios, pero entre los que se van está, como dice el dicho, ya muy mencionado, Bola de Locos, de producción de Alexis Núñez, Más Vale Sola, que es este programa donde está La Huereja con Cecilia Galeano. También se iría, está libre de Álvaro Curiel y de Noche Pero Sin Sueño, que es este programa con Adrián Uribe que produce Miguel Ángel Fox. Entonces, por el momento, esas son las producciones que se irían, este, hay muchas más y si quieres, esas sí ya las platicamos en la segunda, en la segunda transmisión, pero pues nada más para que la gente sepa que sí habrá corridos en Televisa y... Que no digan que no, porque luego, ay no, que las mentirasas, que no sé qué, que no sé qué, cada día corren gente nueva y... ¿Todos los días? Todos los días sacan un programa y todos los días corren gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vayan dándole me gusta a este video, vayan compartiéndolo, por ahí me llegaron unas estadísticas de que ustedes comparten mucho este video, sobre todo a través de WhatsApp, a través de la gente que, con la que ustedes se comunican, le mandan estos videítos, pues háganlo libremente, está padre compartir el chisme, está padre compartir las controversias y nos encanta cuando nos llegan esas estadísticas positivas, de verdad. Oye, hoy se presenta aquí en Ciudad Juárez, mana. Hoy es el día, hoy es el día, llegó el día, bueno. Sí, no, este, mañana se presentan también en Monterrey, mañana pasado, no tengo claro el día, pero sé que es este fin de semana, y bueno, pues esta gira que les ha ido muy muy bien, la verdad, ha sido una gira muy exitosa, llenaron no sé cuántos... Pasado mañana es en Monterrey. Ah, mira. 16, 17, en la arena de Monterrey. Exacto, en la arena de Monterrey, y pues aquí se presentan en un estadio, ya está todo listo, ya no hay boletos en la parte de abajo, en la parte numerada, ya no hay, solo hay para la parte general. ¿Lograste vender los boletos que estabas vendiendo? Fíjate que no, no, por algún interesado de Ciudad Juárez o El Paso, este, ando vendiendo dos boletos al precio que fueron, o sea, no hay ni menos ni más, está el precio, este, por si alguien anda muy desesperado por conseguir esos boletos, pues ahí hay una opción, ¿no? Ahí hay una opción, y bueno, se presentan este fin de semana también en Monterrey, que bueno, pues allá son 40 mil personas, van a tener, son 20 mil en una, 20 mil en otra fecha, este, y también les va a ir increíble, ¿no? Es un grupo muy, muy, muy famoso. Muy, muy famoso, vienen de muchos lados a verlos. Claro. No nada más de aquí. Sí, 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 entonces, bueno, pues. Una vez me tocó verlos hace, uh, el diluvio, y sí, sí vale la pena. Sí vale la pena. En aquel tiempo valía la pena, ahora imagínate. Y ahora ya con tantos años y tantos éxitos, ¿no? Y fíjate, me acuerdo las primeras veces que llegaban a Oregón, cuando yo era adolescente, y tocaban en lugares chiquitos, chiquitos, en antros, en lugares. ¿Cómo se llamaban al principio? Sombrero Verde. Ok. Tocaban en lugares chiquitos, así casi, casi, pues ahí iban puro recomendado, ¿no? Y ahora, en estadios, y en todo el mundo. ¿Y te tocó esa parte del Sombrero Verde cuando estaban en Guadalajara? Sí, en Guadalajara, cuando vivía en Guadalajara, me tocó cuando nos intercambiábamos los casetes, pero eran casetes, casetes, pues. Sí, sí, sí. No eran de disquera, eran casetes que ellos hacían y vendían. Entonces era muy curioso cómo fue creciendo el grupo. Primero, y luego, primero era Rayando el Sol. Ok. Esa fue la que les pegó, con esa pegó. Su primer éxito. Su primer exitazo, que bueno, fue en toda América. Y fíjate que estaba viendo que, por ejemplo, el proceso creativo que ellos tenían, de, pues, un poco alejarse del mundo. O sea, iban y se encerraban en una casa, en la playa, allá superaislados. Y ahí hacían el proceso creativo de sus discos, y ahí componían, y ahí todo. Este, ese proceso también lo tenía, por ejemplo, Alejandro Sanz. Y dice Alejandro que ya no. O sea, que ya ese proceso ya no lo hace porque es muy desgastante. Porque dice. Y de encerrarse. Sí, dice, sí, logras cosas muy profundas en la soledad. Pero también es un desgaste emocional muy fuerte. En el que, a veces, no necesariamente se necesita llegar a esas profundidades. Dice, para poder lograr un buen disco. Dice que ya no, ya no, ya no comulga tanto con la idea. Pero fíjate todos los rolones que sacó con esa mentalidad. El corazón partido el uno para el otro. Las primeras, sus primeros grandes éxitos en los noventas. Sí, se encerraba, imagínate nada más. Viendo las olas y componiendo, tú y yo vivamos el momento, que no sé qué. Oye, y es que, por ejemplo, la música de Maná está en la cultura popular. Es decir, todo el mundo no sabemos, aunque sea unas dos, tres horas de Maná. ¿Estás de acuerdo? Oye, mía. O sea, siempre hay canciones de Maná que no sabemos. Y, pues, bueno, están de gira en México y hoy estarán en la frontera. ¿Quién ya lo ha visto en esta nueva gira? Cuéntenos, cuéntenos. Cuéntenos aquí en el chat. Venga. Bueno, ayer por fin se realizó este evento en donde iba Ángela Aguilar a ser nombrada como la mujer del año junto con otras mujeres por la revista Glamour. Y, bueno, sucedió. Sucedió después de que había polémica en redes, que hubo recabación de firmas, hubo este mucho mensaje en su contra, mucho hate, mucho reclamo. Finalmente sucedió. Fue acompañada por su esposo, por Cristian Nodal. Asistió, eso sí, bajo sus propias reglas. Y la regla principal era no hablar con la prensa. O sea, yo supongo que ella considera que vive un momento delicado. Y, bueno, pues rompió el silencio sobre el premio, este, que finalmente, pues, es un reconocimiento que le da una compañía, ¿no? O sea, no le está dando ni el gobierno, no le está dando el, ni siquiera es el público el que le está dando el premio. Bueno, es una, es una revista, son los directivos de una revista, estamos de acuerdo. Porque luego hay mucha confusión de qué significa ser la mujer del año. Bueno, ¿cuáles fueron las palabras de Ángela Aguilar por ser la mujer del año? Dice, estoy muy agradecida de estar aquí esta noche. Estoy agradecida con el amor por este increíble reconocimiento. Gracias, Fará, por tus consejos, por tus palabras de apoyo y por confiar en mí, en mi talento, en mi música. Fue parte del discurso. Ángela agradeció a todas las personas involucradas. Dijo, es un honor. Cuando yo nací, tuve la fortuna de crecer en una familia de cantantes, una familia de música, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por mariachi, los valores, las tradiciones y la cultura que conlleva. Ese mismo honor no lo tomo a la ligera. Cada vez que me subo al escenario, trato de ser de la mejor manera, el representar a mi país, que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser. Estar aquí, sentirme considerada, no solamente es un privilegio, sino es una gran responsabilidad. Debo admitir que escuchaba a muchas mujeres hoy y me identificaba con ellas y veía su lucha. Me siento muy afortunada de estar presente en frente de todos ustedes. Entonces, Ángela Aguilar, pues sí es la mujer del año para la revista Glamour, que por cierto, en este mismo evento estaba cantando Paulina Rubio. Y la Pau, pues llega, llega muy inaccesible, llega por la parte de la cocina para no ser, este, pues, ahora sí que abordada por la prensa o por fans. ¿A quién le tendrán más miedo? ¿A la prensa o a los fans? Yo creo que a la prensa, ¿no? Sí, como que las preguntas, los jaloneos, las corretizas. Quitando a Ricardo Peralta, los demás sí le tienen miedo a la prensa. Bueno, eso sí, es verdad. Bueno, a los dos, pues el público lo abucheó y la prensa le cuestiona, ¿no? Sí, pero ¿qué será más feo? ¿Que te abuchen o que te cuestionen? Que te abuchen, claro. Sí, has visto todas las tomas de Ricardo Peralta, la cara que va haciendo a lo largo de... Porque aparte es una escalada. Es caminata. Es muy largo el camino. Y su cara se va desfigurando. Y yo sí lo sentí, al menos a mí sí me transmitió miedo. O sea, sentí que sí tenía miedo. Como que llegó a sentir que podían agredirlo. No sabes qué es una piedra o algo que traigan por ahí. Ajá. Sí, porque sí, haz de cuenta, o sea, se ve cómo va caminando y cómo se va haciendo como... Tengo miedo, o sea... Tengo miedo, tengo miedo. Es que sí, no se sabe, ¿no? ¿Qué tan fuerte puede ser la agresión? Porque si ya están llegando al grito, si ya te están gritando cosas horribles, pues ¿qué sigue? La agresión física. La pedrada. Ajá. Y bueno, pues en el caso de Ángela, por ejemplo, ayer veía unos memes de que, ah, así cuando llega a ser la mujer del año. Y hay unas imágenes de una mujer, no sé si es una serie, no sé si es real, pero es una mujer a la que le avientan cosas. En una alfombra roja. ¿Para agredirla? Ajá. Digo, no sé de dónde es, no sé si es una película. Y entonces había memes de que a eso le iba a pasar a Ángela Aguilar. O sea, es que están viviendo a Ángela Aguilar, Ricardo Peralta y algunos más están viviendo un momento muy complicado. Un momento de rechazo masivo, muy, muy heavy. Que nunca se había visto, ¿no? Con ningún famoso. Bueno, con los famosos, claro. Es el año de esto, ¿no? O sea, yo creo que no había existido un año donde hubiera tantos famosos con tanto... La Panini, pues era como un caso aislado, o sea, era la Panini nada más. Pero aparte la Panini no estaba asistiendo a eventos como este o a conciertos o a presentaciones. Entonces estaba en su casa y nadie la agredía. La agredían en las redes. Y ni la nombraban la mujer del año. No. Es que también están viendo, están viendo el asunto, están viendo la catástrofe. Y yo creo que lo que le conviene a Ángela es un poco el que la gente olvide, el que la gente se ocupe de otra persona en este momento para agredir. Pues en lugar de la mujer del año, pues la deberíamos de ver haciendo cosas para ganarse el premio, ¿no? Yendo a un albergue, yendo a rescatar perritos, qué sé yo. Claro. A lo mejor una parte donde la veamos, pues es un momento más humilde. Más humilde. Un momento más humilde que el que le estamos viendo. Porque la estamos viendo como medio soberbia. Y estos premios que le dan no ayudan. No ayudan. Sobre todo al público al que ella va. Porque ella va a un público popular. Ella canta música mexicana. Sí. O sea, no canta jazz, no canta... Sí, no. Es muy elitista. Ajá. Ya canta música mexicana. Y el pueblo mexicano es el que tendría que quererla. Ellos dan de qué hablar, dice Nora López. Pues sí, ¿quién más? Ellos. Sí, o sea, no han tomado como decisiones correctas. Creo que la cuestión de Ricardo ha sido no guardarse en un evento en donde además, como decíamos ayer, hay muchas versiones, ¿no? Está la versión de que lo rechazan por ser el equipo tierra. Ajá. Y ahí la versión de que lo rechazan por los comentarios que había aventado hacia Dana Paola y hacia Ariana Grande, que eran los personajes de esa noche. O sea, ellas eran las figuras de la noche y llega un detractor y el detractor lo que recibe, pues es una es una rechifla. O sea, Ariana Grande tuvo a su hater ahí como él tuvo a millones de haters, bueno, miles de haters. Y Dana. Y Dana. Y Dana Paola, porque también de Dana había hablado mal. Pero entonces, ¿quién elige a quiénes van? Pues, ¿qué nos revisan los antecedentes y las credenciales? Yo creo que las invitaciones las mandan a las agencias y les dicen, mándame a tu talento. Y entonces yo creo que en la agencia de él dijeron, mira, tenemos una invitación para Wicked Bass. Se nos coló un hater. Ajá. Pero el público a veces no olvida. No, pues el público es el mayor filtro en estos. Porque él dice, soy muy fan de Ariana Grande y hasta muestra una foto donde se había disfrazado de Ariana Grande hace varios años. Pero también está el video donde habla feo de Ariana Grande, donde le critica el físico. De hecho, hay todo un resumen de él en la casa de los famosos y también de su canal. Y entonces lo ponen como diciendo, mira, por esto es que te está pasando lo que te está pasando, ¿no? Pero aparte, cuando la compara con, o sea, no dice, se operó y se ve rara, ¿no? Y se ve como Ninel Conde. O sea, que ahí se ven todos pájaros. Exacto. Porque Ninel también el otro día decía, porque le cuestionan que lo del Botox. Y dice Ninel, ¿y ustedes cómo saben cuánto es mucho Botox? Ajá. O sea, ¿cómo se mide y cómo se considera que es mucho Botox? Dice Ninel Conde. Y aparte, muy mi Botox y muy mi Botox. Pues muy su cara. Y muy su cara. Pues muy su cara. Cada quien toma las decisiones también. Pues es que sí nos gusta, y esto es general, nos gusta ser criticones, ¿no? Nos gusta criticar el cuerpo ajeno. Esto es cultural y un poco tiene que ver con el proceso de deconstruirte, que la gente hoy está aprendiendo a, no opines así, pero es un, o sea, cuántas tías, cuántas señoras, cuántas mamás de repente no le dicen, oye, como que estás muy anchita, ¿no? Como que estás engordando, ¿no? Y es muy desagradable. ¿Cómo es el dicho? Ya se me hacía muy gorda, chencha. Estaba embarazada. Sí, sí, sí. Es que es muy feo que llegue alguien y te diga, ay, no te reconocí porque estás muy gordo o gorda, ¿no? Como el otro día. ¿No contaste eso? Y es de una anécdota muy particular. Sí, a mí me pasó. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te hicieron? Un señor, estaba yo en el cajero y lo conozco y me conoce desde hace muchos, bueno, nos conocemos desde hace muchos años, pero él ya está grande. Bueno, yo también, pero no tanto como él. Entonces llega y me dice, ay, qué gordo, qué gordito. No, qué gordo. Me dijo, está bien gordo. Como que me tiene confianza, me dijo, ay, qué gordo. Estás muy embarnecido, ¿no? No, primero me dijo, sí. Ah, primero me dijo, estás muy embarnecido. Estás embarneciendo y tú creíste que... Y yo dije, ay, pero el gimnasio, los brazos, el pecho. Y aparte, y al rato me dice, ay, sí estás gordo. Ah, qué feo, señor. Gracias. No le dije nada porque pues ya es de la tercera edad y le hubiera dicho. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le digo? Sí, recuerdo ese día que llegaste muy frustrado porque tuviste que guardar silencio. Ajá. Yo te decía que la verdad yo sí soy más irrespetuoso a mí. No, pero yo no. Yo ahora sí que a mí como me hablen. Y ahora sí que yo digo, si también esa persona que es adulto mayor no le está importando su edad para faltarme al respeto, pues de ida y vuelta. Yo soy más así, perdón, soy más así. Y tú eres como, pues sí, a ti te inculcaron que hay que respetar a tus mayores y te... Pero te frustró muchísimo porque no pudiste decir lo que pensabas, ¿no? Y el coraje de expresar y decir, oiga, señor, ¿por qué me falta el respeto? O sea, ¿desde cuándo nos faltamos al respeto así, no? Fíjate, tanto me afectó que llevo once, doce días de dieta. Ay, Dios mío. Sin azúcar ni nada, nada. Pura agüita, cero refresco. Ok. Café sin azúcar. ¿Tanto te dolió el comentario del señor? No, no, pero sí, o sea, sí fui y dije, ay, pues a ver, sí me vi y dije, ay, como que... Pero yo creo que sí se puede refutar, o sea, no le ibas a decir, hijo de tu tiquiriquitiqui, sino puede decirle, señor, ¿y desde cuándo nos faltamos al respeto? O sea, como desde cuándo andamos así como que tan así, tan groseros, ¿no? Y entonces le hace reflexionar a la persona de, oiga, señor, me hizo sentir mal, ¿no? No necesitas arrastrarlo por el banco, con que le digas, porque creo yo que entonces la gente seguirá repitiendo los errores, y ¿qué te dice que a lo mejor ese día no le cae un veinte, no? Pues sí. A mí una vez, hace poquito me tocó saber de una anécdota. ¿Qué le hubieran dicho a ese señor, Frandula? Digo, no creo que estén en mis situaciones. Yo creo que a todos nos puede pasar que te llegue un comentario desafortunado, ¿no? Ahora sí que esos son los haters de a pie. O alguien le ha pasado, cuéntenos, aquí es el momento del... Oye, el otro día como alguien va a X y luego dice, es que este, o sea, yo, es una nena, porque no le gustan los malos comentarios de que está horrible y entonces bloquea. Ah, caray, las críticas constructivas. Sí, no me gusta escuchar, o sea, dice, según su lógica de ese ser maligno, era de que yo tengo que escuchar y aparte no puedo bloquear. O sea, yo no puedo bloquearlo de mis redes porque yo tengo que escuchar que me diga cosas horribles. Y son críticas constructivas, estás horrible esto. Bueno. Hay momentos donde ya está risada. O sea, cuando ya llega un momento de la vida que dices, no, ya, esto ya es de risa loca. Ajá. Esto ya es de manicomio, o sea, ya va. Y a mí me ha servido mucho este libro de Adrián Salama, ¿eh? De los haters, porque trata de eso, de cómo llegan los haters y cómo puedes abordarlos. No sabía que tenía libros. Me lo regaló Charlie Mapachito. ¿En serio? ¿Te acuerdas cuando vino en, a ti te trajeron tus Garibaldis? Sí, sí. Y a mí me trajeron el libro. Hablando de, cada quien lo conoce. Exacto. A mí me trajeron el libro de Adrián Salama, este, mi Charlie. Ajá. Y a ti te trajo tus Garibaldis. Y me los zampé en un día. Por esto, mira, me andan diciendo en la calle lo que me andan diciendo. Ay, ay, ay. Charlie, tú tienes la culpa, Charlie. Te lo dijo por, por grosero ese señor, por metiche, ¿no? Sí, hombre, ¿qué le importan mis carnes, mis lonjas? Pues si tenía tanto tiempo sin verte, ¿cómo por qué, no? Como si eso te había, como si eso te define. No me interesa ni le pedí su opinión, dice Laurita Arias, le hubiera dicho. ¿Verdad? Es que, ah, te decía que hace poco me contaron de una anécdota que eran la hija y la mamá y la señora muy grosera, este, muy grosera la, la, la señora. Le falta el respeto a alguien sobre su físico y, y la otra persona no se deja. La otra persona le responde, aunque sea una, una señora grande y, y voltea a la hija y le dice, eso te ganas, mamá, por grosera. Grande, grande. O sea, por grosera te lo mereces, mamá. Vos es que sí, también hay, hay que tener límites, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves? Bueno. ¿Qué tal? El triunfador soy, dice, yo le habría dicho a ese señor criticón gordo, soy espejo, me reflejo, tienes cara de gondiflón. No, y lo peor es que no estaba gordo el señor, está en forma, por eso se sentía. Por eso se sentía con el derecho. Ah, mira, dice Edwin Palencia, te manda este mensaje, dice, yo cuando me dicen, aunque sea un viejito, este es como yo, este es de mi equipo. Dice, gracias a Dios, tengo para comer bien. Y aparte uno tiene más masa muscular por joven. ¡Vámonos! ¡Pam! 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 Pues es que pensé que por ahí iba, dije, ay. Sí, tú cuando te digo, estás embarnecido, me dices que pensaste que, porque tú vas mucho al gym, o sea, tú eres un hombre realmente sano. No, sano sí estoy. Sí, 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 o sea, este, vas muchísimo al gym, eres súper disciplinado, este, en muchas cosas, y te lo tienes que reconocer a ti mismo. Ah, no, claro, pero pues sí, también reconozco. Que venga un che viejo, no importa, tú reconocete, apóyate, quírete y llámate. Ok. Vamos de que no. A ver, venga otra vez, es más, lo voy a buscar para que me vuelva a decir. Mira, me dijeron que le diga, taca, 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 taca. Dice Felipe Rubio, el otro día me encontré a una ex roommate en una tienda y me dice, ¿qué te pasó? Toda la tienda me miró y le contesté, pues 20 años me pasaron, ¿qué esperabas? Este tiempo hacía que no la mirabas. Pues sí, sí, es ridícula. Y a ti también, ¿qué te pasó? Exactamente. También te pasaron 20 años. Yo le diría, ¿y a ti qué te pasó, pero en la cabeza, con las muchas neuronas? Yo también le vi, mira, bueno, bueno, para dar consejos, pero a la mera hora me quedó callado. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, qué más? Ah, mira, dice, me dice Charlie Mapachito que esto es para ti. A ver, Charlie. Dice, a mí una ex compañera de la secundaria me dijo más o menos lo mismo. Dice, y yo le respondí que su uniforme le sentaba bien. Y resulta que esta mujer es cajera del Oxxo. Mira, ahí Charlie bien clasista. Ah, qué gacho. ¡Charlie! No, el otro día, ¿sabes lo que nos dijo cuando lo de los boletos de que estábamos hablando de que estaban muy caros los boletos de la señora presidenta? Que, por cierto, ya le bajaron, mira, sirve la crítica. 40% de descuento. En Monterrey. Dice el Charlie, y no voy a la presidenta, no porque no tenga dinero, sino porque no quiero. Ay, anda, muy empoderado, señor. A ese señor me da miedo ya, ya me está dando miedo. ¡Qué olé! Le bajaron 40%, sirve hacer presión. Pues sí. Bueno, sirve que no les compren boletos, más bien. Pues es que la verdad, ahí como nos ven, tenemos mucho público por todos lados y ejercemos presión de cierta manera. Y la verdad es por el público, porque nosotros pues dimos que no queremos ir a todas las funciones. Pero también es que también les está afectando el bolsillo. Claro. Está viendo que no están llenando, bueno, ni siquiera las primeras filas. Pues qué hacen, le bajan. Oye, me contactaron de Perú. A ver. Este, John Cano, que es un periodista de allá, para su espacio que tiene, le mandé una opinión sobre el fracaso de Nicola Porchela y de su programa de televisión, que pues no lo está viendo mucha gente, que tienen una crisis de audiencia. Y así que pues un saludo a la gente de Perú, la verdad. Saludos a Perú, claro. Qué padre que también allá ubica nuestro espacio y nuestro canal, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. Pero bueno. Y si lo quieren, si digo, allá sí triunfa. Bueno, pues por algo anda aquí, ¿verdad? No la hizo allá. Tampoco. Bueno, aquí sí la ha hecho, pero pues. Sí, aquí va y va muy bien, la verdad. La gente lo quiere. Lo quieren, pero pues no ven sus programas. No me quieras tanto. Oye, hay que decirle al Charlie que se controle. ¿Sabes también quién de repente? Un día vino aquí y se echó sus comentarios clasistas. ¿El Edwin? ¿Qué dijo el Edwin? Ya ni me acuerdo, pero también bien clasista. ¿En serio? Sí, no. Hay que controlarse, chicos. Contrólense. Controlen ese ser. Que por cierto, a la gente que luego pregunta, ¿cuándo vuelve Edwin? En diciembre. Ah, en diciembre. En diciembre va a venir unos días. A principios. ¿Qué te pan son? Dice Valvila. No, si ya estamos con unos comentarios, con unas ideas más bien. Es que todos tenemos estos momentos inoportunos de alguien, ¿no? Y no nada más es del físico, del peso, es del rostro. Es de algo te quieren criticar, ¿no? Algo quieren. Y entonces aprendamos a ser educados con los demás y a no faltarles al respeto, porque aparte, pues hay algunos que si no nos dejamos y si somos bien canijos para contestar. Y se arma el zafarrancho. Se arma el zafarrancho. Se arma el zafarrancho. Este, bueno, vamos a... Ayer se presentó en Venga la Alegría como invitada, Katy Perry, ¿no? Porque viene de gira, hará arenas. Sí. Hará arena Guadalajara. El año que entra, ¿no? Ajá. Mira a toda nuestra gente, Guadalajara, Monterrey. Y Ciudad de México. México. Sí. Y entonces, como las arenas, pues, pertenecen a la familia Salinas, pues la llevaron de promo a TV Azteca. Y entonces, pues, fue una sorpresa, porque, pues, es una estrella internacional. Qué raro que haya hecho promoción. Se me hace rarísimo. Y sobre todo, en la dinámica del programa, ¿no? O sea, estar en la dinámica del programa, que, pues, es un programa bizarro. Es un programa donde hay chile mole, guacamole, o sea, tiene demasiadas secciones, demasiadas cosas al mismo tiempo. Y muchas de las cosas es como entre, es que no creo, yo no siento que sea comedia, porque pues la verdad es que ni siquiera hacen reír muchas veces, ¿no? Total, que las caras de ella a lo largo del programa fueron raras. O sea, por ejemplo, cuando Ricardo Cazares le dice, vas a continuar con nosotros otro segmento. Otro segmento, otro tiempo. La cara de ella fue de, y dijo, ¿más? Así como de, ok. Y como que eso no le gustó. O sea, como que dijo, yo pensé que ya me iba, ¿no? Que tengo hambre, quiero ir a esquina. Que le hice por sus taquitos. Ya fue a los tacos. Ya es que se fue a los tacos. Y entonces, en el, en lo de venga, pues, dicen que con el único que hizo química fue con el capi. Que de ahí en fuera, no más. El más sangrón. Ajá, qué curioso. Este, que hay, que de ahí como que no entendía mucho el humor, la treparon a un camión para que aprendiera a bajarse. Bajan. Y gritó, bajan. Ajá. Así, en español. Este, hicieron dinámicas raras. Muy random. Muy, 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 hay gente que considera que, que lo que hicieron fue hacerla pasar un muy mal rato. Ajá. Eso es lo que hay quien considera. Ajá. Tú eres muy raro, le dijo al, 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 al este, al capi, ¿no? Bueno, no, dicen que con el capi, sí. Este, y mi flor rubio afortunadamente no lloró. Porque si no hubiera dicho, aquí llorar, aquí llorar, todos. Se están discriminando. Porque la virgencita se llevó a papá. La virgencita. Muy, muy extraño. De ahí se fue a los tacos, ¿no? A unos tacos muy famosos de allá. Ajá. De la CDMX. Y. Y, pues, órale, le llegó duro al taco, se, se portó, es, súper buena onda con los, con los que le pidieron foto. Ajá. O va que hasta quien iba y le daba beso, este, no, 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 es muy, una cosa muy, muy, muy especial, muy sui generis. Y, a Cela Robinson. Ah, ¿qué hizo a Cela Robinson? Resulta que a Cela Robinson le ve la foto que sube de unos tacos que se está comiendo. Hace cuenta que el taco tenía papas a la francesa. Ajá. Papas fritas. Sí. Y entonces, a Cela la critica y dice, es que eso no es un taco mexicano. Estos gringos creen que los mexicanos pueden, que los mexicanos comen cualquier cosa en una tortilla y no sé qué. A ver, pero, pero, que a ti Perry no llevaba las papas y se las echó al taco. No. Ese era el taco de la taquería. Existe el taco. Lo hizo un mexicano. Que se llama campechano, creo. Lo hizo un mexicano. Y, efectivamente, a Cela, realmente, a la tortilla le ponemos todo. Que si el pollo, pero que si todo. Esa es la característica del taco. Le puedes echar lo que quieras. Lo que se te dé la gana. El nopal, pero el pollo, pero el huevo, pero lo que me digas. Tú puedes ponerte un taco, un paquito de lo que quieras. Y ese taco, la gente se le fue encima a Cela y le decían, este taco existe a Cela. O sea, lo venden en esa taquería a Cela. Imagínate que mi Katy Perry llevaba en la bolsa. Estaba cargando el molcajete para hacer la salsa, el cuchillo, las papas. ¿Qué pasó? Qué ridícula se vio. No, qué ridícula. Qué amargada. Le voy a cambiar a Cynthia Clitbo. Qué amargada Cela, de veras. O sea, qué ganas de molestingar. De tratarnos mal a las que iba a decir Katy. Y le dijeron que era una ignorante. Ella, como mexicana, es una ignorante. Porque el taco existe, señora. Pues claro. Y a ella le dijeron, mira, un taquito con papitas fritas. Y ella dijo, sí, yeah, yeah. Como mexicana, taquita, sí, rico. Venga. Ah, exacto. Y ese fue el que pidió, uno de los que pidió, la mujer. Sí, de los que vio ahí en el menú. No, 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 no. Muy pasada de lanzas a la Robinson, ¿eh? Que ella siempre ha hecho caras. Ella es la rara, dice Jorge Loaiz. Ah, entonces no era que estaba disgusto. Es que así es ella, carienta, carienta. Ah, que Cela también es gringa. No, Cela es inglesa. Ah, ok. Pero bueno, pues el que sea de donde sea, no. Pues si los tacos los están haciendo los mexicanos. ¿Qué pasó? Exacto. ¿Qué pasó? No, no, no. No, pues ya ves como, bueno, digo, se portó decente, ¿no? Como los que la coca de Estados Unidos y el. Ah, bueno. Y el pollito mejor en Estados Unidos y no sé qué. O sea, pero mejor. ¿Qué pasó con ellos ya, no? Ya hace, ya no suenan. Ya no sonaron. No. Hace más de un año, ¿no? Ya, fácil. Como tres. ¿Cómo se llamaban? Priscila, no. Yaritza. Yaritza. Yaritza y su esencia. Y su esencia. Y ya dejaron de, yo no los veo. Pero ni en Estados Unidos o allá también. Pues no sé, yo no veo que convoquen a conciertos ni nada. Oye, nomás por decir que el taquita. Ay, cómo los castigaron a los pobres. Yaritza y su esencia. Oye, nomás por decir que la coca estaba más buena en el otro lado. Y el huevito. Ah, no, con el huevito no se metieron, ¿verdad? No, no, no. No, el huevito no. El huevito no. Entonces, bueno, pero Katy Perry, la verdad es que nos dio la nota el día de ayer en los medios. Ajá. Dice la tía Flor Rubio que no se fue enojada, que todo fue lindo, que la pasó bien, que se divirtió y que ella no iba enojada porque es lo que se pensó, ¿no? Es malacarienta. Ah, y que todos los, ¿cómo se llama? Ajá. Los juegos se los avisaron. Ah, que ya sabían. Ella sabía lo que iba. O sea, le dijeron, te vas a subir a un camión, vas a gritar, bajan, bajan, y vas a hacer esto. Y luego hay un señor muy feo de modos que se llama el capi, ¿no? Y ese es el que mejor le cayó. Sí. Y luego hay una mujer que llora por todo, se llama Flor, Flower, 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 Flower Blonde. Los tacos no ponen papas, dice Abdel de la Rosa. Ahora, es como la gente que, cuando ya ves que aquí yo digo, porque yo soy un gran fan del Taco Bell, y hay gente que me dice, ¿qué hagas? Eso no es un taco. Pues a mí me gusta. A mí me gusta. Yo soy muy feliz y yo sé que hay mucha gente en el mundo que es muy feliz comiendo Taco Bell. Sí, yo trabajo en Taco Bell. Y hay gente que, habrá gente que diga, ¿no es un taco? Pues para mí sí, fíjate. Y yo lo gozo. Ya está, ya está. Quiero cruzarme ahorita otra vez para comerme mis tacos. Vamos a comer, así como que viaje sorpresa al paso. Taco Bell. Vamos a comer Taco Bell. Entonces, es que, a ver, para gusto los colores y el paladar, ¿no? Ajá. O sea, cada quien su paladar. Hay gente que le gusta comer este puro taco, o sea, bien. Hay gente que le gusta comerse su comida china, está bien, ¿no? Pero es que luego hasta eso critican. Pero bueno, aparte, bueno, pues es que uno debe estar consciente de dónde va. Yo cuando voy a Taco Bell, obviamente sé que no voy a comer tacos. Pero lo que como me gusta. Ajá. Tú te, tú te, este, compras quesadillas, ¿no? No, o sea, también como tacos, pero sé que no son tacos. Ah, ok, ok. No me estoy comiendo unos tacos, me estoy comiendo una cosa que no sé qué es, que allá le dicen taco. Ajá. Pero me gusta. Sí, o sea. Si vas con esa mentalidad, no estás ahí crítica. Ay, no tiene el fadero, no tiene la salsita. Ajá, la tortilla está diferente. No, no, estás comiendo otra cosa. Pues sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora con Laura Zapata. Ajá. Este, de veras, ahora nos critican también todo, ¿no? A mi Thalía. Hay una imagen de Thalía llegando al Panteón Francés, ahora que fue el funeral. La única que hay. El funeral de su hermana Ernestina Sodi y se ve que se va retocando el maquillaje, ¿no? Y entonces alguien lioso, este, ¿cómo se dice? Malvado y con mala fe, con mala leche, va y etiqueta a Laura Zapata y critica a Natalía por irse maquillado, por maquillarse en un funeral. Sí. ¿Cómo es posible que? Y entonces la, la Malvina, que no le prendes la llama muy, muy difícil, ¿no? Es de mecha corta, pues también dijo, también puso maquillándose, maquillada. Ah, ¿no le gustó? No le gustó tampoco. Valiendo. Y entonces dices, a ver, pero por, o sea, vamos a, vamos a, 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 a la raíz de esto, porque a mí me parece que, que aventarle ese comentario a, a Thalía, obvio no viene de buena fe, ¿no? Porque sabemos que entre ellas no hay una buena relación porque Thalía no salió a defenderla de los ataques contra, contra, de, de los ataques de Yolanda Andrade. Y entonces de ahí la relación terminó por romperse. A mí me parece una exageración criticar a Thalía. No creo yo que tenga nada que ver con el amor que le tuvo Ernestina. Ni, o sea, simplemente, pues ella no se quería ver tan demacarada y tan, supongo, ha llorado, llorado, ha llorado mucho. Y ella no quería verse en condiciones tan deplorables, no sé. Ah, pero aparte yo creo que ya las mujeres para maquillarse es como tomar agua. Yo creo que ya se maquillan hasta sin darse cuenta, ¿no? Me levanto y ya, ya, no estoy maquillado. Ay, ya no estoy maquillado. Es cierto. Oye, aquí me dicen algo que es cierto. Pues ya hasta los muertos los maquillan. Obvio. Los tienen que maquillar. Que se vean bonitos. Exacto, para que se vayan lo mejor posible. Y hay gente que hasta luego hasta reclama de, me lo maquillaron mal, ¿no? Me maquillaron mal a mi muertito. Hay gente que reclama, me maquillaron mal a mi muertito. No, no me ha tocado. Sí, pregúntale al Charlie que trabajó en este, en una funeraria. El Charlie, una caja de monerías, trabajó en una funeraria también. Ya es todo el, es todo en este programa, el consultor de hotel, el consultor de funerarias. No, es verdad, hay gente que sí se molesta. Pero, pero ¿por qué Laura Zapata? O sea, de verdad, a mí, a mí me parece más molesto el que ella haya hecho una fiesta. Ajá. O sea, ahí sí me pregunto, órale. Vámonos. Vámonos. Fiesta mientras está el funeral de tu hermana. ¿Qué hubo? Sí, está raro porque pues está el funeral de tu hermana y ella subió una foto con toda la familia muy sonriente. Todos estaban como la carnita asada. Como de ella se armó la carnita asada y entonces todos bien felices. Llegó, me llegó un meme el otro día de un video de un funeral precisamente. Entonces está la caja, entonces primero la toma de la caja y dice, en mi funeral no quiero que lloren, pero no se pasen de lanza. Luego la cámara se mueve hacia la sala y están todos bailando. Ah, caray. En party. En un funeral. Wow. Es que hay de todo, ¿no? Y la viña del señor, hay de todo. Hay de todo. Pero yo pienso, o sea, yo creo que Laura Zapata, con todo respeto, me parece que ya ni siquiera, si dice que su familia por parte de su mamá no existen sus hermanas y que ella solo ama a su familia paterna, eso lo escribió en el mensaje. Pues entonces bórralas, olvídalas y no publiques un tuit en contra de Thalía, ¿no? Creo que sería lo correcto. Si según esto ya no existe para ella, pues entonces ya no existan, ni para bien, ni para mal. Ni para bien, ni para mal. ¿Qué opina nuestra audiencia? Daniel dice, pero Ernestina también hizo boda en pleno funeral de su hermana. Ah, y eso también estuvo bien rando. Fue muy rando, fue muy, o sea, si saco de onda, imagínate que de repente la mamá ahí, ¿no? El cuerpo, ahora sí que en cuerpo presente. Y de repente, pues vamos a casarnos. No es hijo, ¿no? Pues sí, es raro. Pero es que se iban a casar ese día, ¿no? Algo así. Entonces dijo, ay, no, pues ya apagué. Ahora. Ya apagué la música. Déjenmelo. Que terminó divorciándose, ¿no? De ese hombre, según yo. Que dijo, ahora es cuando. No se me vaya a arrepentir. No se me vaya a arrepentir. Eso también fue muy random. O sea, cuando me acuerdo que salió la nota, todos decíamos, es broma, ¿no? O sea, como que se casó. Se casó. Y todos así, pues sí, se casó. Y creo que eso a Laura Zapata no le gustó. No, no le gustó. No, no le gustó. No, no, no. Entonces no le gusta que se casen en los funerales. Ni que se maquillen. Ni que se maquillen. ¿Qué más, señora? Que su mamá la quería ver casada, dice Lidia Draco. Ah, mira. Ok. Pues sí, pero pues espérate tantito. Yo creo que dale su espacio a la despedida, ¿no? Pues no sé. Yo en esas decisiones son demasiado. Pues que ahorita ya estamos hablando de que ha habido fiestas, bodas. ¿Qué más hay en un funeral? Pues sí, pero pues si se casó, no se casó. ¿Qué más hay en un funeral? ¿Qué más se puede vivir así? Chisme a lo canico. Eso sí, también. Sí, sí. A ver, la gente que nos está viendo, que es lo más random, lo más extraño que les ha pasado en un funeral, ¿no? Tú ya hablaste de tu anécdota de que llegó la corona de la otra, ¿no? De la amante. De la amante. De la amante y terminaste clavándote el dinero. Sí, sí. Por chismoso. No me hagas revivir ese perro. No, la gente ya lo sabe. La gente no lo olvida. Fíjate que hay algo que aquí no se olvidan, ¿eh? Tus chismes. Mis chismes desde... Y todos tus delitos. Tienen una lista de delitos tuyos, los paranduleros, y ahí los tienen, y ahí te lo recuerda cada cierto tiempo, te lo recuerda. Es que como todo el tiempo me los estás restregando, pues cómo no. Ernestina la aplicó. No, no vamos a hablar de Ernestina, ya pobreza, apenas está descansando en paz. Sí, no, ahorita con Laura. Ahorita Laura. Ahorita Laura. La verdad que se puede defender. Si no le gusta, ahí va a andar despotricando en contra de mí en el Twitter. No puede. Dimo que no pueda. Tienes este bloqueado. Dice el chavo ruco, Katy comiéndome, comiéndome y la gala, comiendo tacos y la gala dándose aires de diva. Ah, ok, ok. Pues es que luego había mucho meme de eso, ¿no? De que tu novia se hace la fifí, no quiere comer tacos y Katia ahí zampándose con sus papas. Pero si gala le entra todo, ¿por qué no? ¿Por qué andan diciendo que no le gustan los tacos o qué? No, pues si come de todo. Si le entra todo. Ahí en la casa le gustaba mucho comer. Pues es que la criticaban porque se comía la comida de los demás. Y ella siempre ha dicho, yo soy de buen diente y la queso. No. A mí no me andan juzgando. Dice mi gala. Plato aborrecido. Sí, sí, sí. Oye, que Raquel Vigorra dice que no embrujó a Bisoño. Ah, qué bueno. Sí, tenían ese pendiente que lo tuviera ahí en el, ¿cómo le llaman? Cuando nos avientan ahí en la brujería, el caldero. ¿Cómo dice el caldero? Dice mi gala. Ajá. De que lo tuviera en el caldero. Pues es que a Raquel sí le colgaron ese milagrito. Sí, o sea, fíjate. Es este pensamiento mágico también del mexicano. Porque yo digo, ah, entonces no importan los malos hábitos, no importan el estrés, el exceso de trabajo, la vida acelerada, la vida, o sea, no, no importan. Oye, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué pasa? Un mundo nos vigila. ¿Por qué? De que estábamos hablando ahorita de gala y su comida. Sí. Y me llega un video que dice, tengo trastornos alimenticios galamontes. Ay, no, el micrófono de tu iPhone está diabólico. Un mundo nos vigila. Ay, qué miedo. Bueno, pero ¿a poco no? O sea, ahora ya todo es que te hacen un trabajito y que no sé qué y los malos hábitos que tiene cada uno, o sea, uno se tiene que hacer responsable porque también y el estrés y todas las cosas. Para empezar, la Ciudad de México es una ciudad estresante desde ahí. Todo el mundo trae colitis, gastritis, ¿no? A ver, espérate, me perdí en la nota. Estamos en lo de Raquel Vigorra. Raquel Vigorra, pero que yo. Pues es que yo digo que ¿por qué le mandan la responsabilidad a Raquel Vigorra? De que Daniel está enfermo. Ajá, como si Bisogno hubiera sido la persona más fit del mundo y la persona que, o sea, dices, pero ¿por qué le quitas responsabilidad? Es este pensamiento. Es que es la villana favorita de Daniel Bisogno. Ajá. Lo que le pase a Daniel ya va a ser culpa de Raquel. O ya porque es cubana también. No, yo creo por la historia con ellos, ¿no? Y bueno, también por lo de la santería. Sí, porque la Chapoy, acuérdate que en el mismo programa dijo, daba a entender eso, de que, ay, te va a hacer algo que no se quede porque es cubana. Sí, 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 sí. La Chapoy tiene problemas con los cubanos. También a New York le decía la cubana. Pero dicen que la Chapoy es entera, ¿no? ¿A poco? Ajá. O sea, ella levanta la mano por el otro, pero dicen que también le gusta. Pues no dijo Gustavo Adolfo Infante que llevaba cocos a la oficina y que hacía brujerías con cocos. Que hasta aquí nos burlamos porque dijimos, ¿y qué se hace con un coco? Y entonces hasta nos acordamos del brujito del rey león que trae sus cocos. Que traía cocos. Ajá. Yeah. Ajá. Entonces Raquel Vigorra dice que no, que ella no le hizo nada a Bisoño, que ya dejen de... Que volteen para otro lado. Sí, que ella ya, que le quiten responsabilidad, que no es ella. Y por ejemplo... Que ella nomás provocó el divorcio, todo lo demás no. Ella solo le vendió el chisme a TV Notas. Ajá. Bueno, entonces Raquel Vigorra dice que no, 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 no. No, no. Azucena Manzanares, hola Azucena, ¿cómo estás? Hola chicos, qué gusto escucharlos trabajando. Tú muy bien. Bien, legal o de contrabando, mi Azucena. ¿Cómo nos andas escuchando? Bueno. Si te dejan o no. Luego no los dejan. Luego no los dejan. ¿Por qué no los dejan? Tengo un amigo que luego dice que soltaba sus risas. Oyéndonos. ¿Y qué le decían? Y que tienen cámara. Y entonces, ¿por qué te ríes tanto? ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? ¿A quién le estás oyendo? Minutos, desgraciado. Oye, me contaron un chisme ahorita antes de entrar. ¿De quién? Me contaron un chisme Televisa. A ver, a ver. Pues un amigo que tengo me dijo que recientemente fue a las instalaciones. Anduvo ahí y me dice que sí se nota como una cosa muy down ahí. Como bajos de energía. Porque, pues, por tanto recorte. Pues es que saben que si el 25% es real. Porque los están corriendo. O sea, ya hay muchos empleados que todavía están yendo por pendientes, pero ya no tienen chamba. O sea, ya tienen que terminar lo que están haciendo y luego de ahí conseguir trabajo en otro lado. Ah, qué feo. Entonces todos andan así como medio depresión colectiva. Ajá. Que se nota la vibra pesada en Televisa ahorita. Eso me lo dijo un amigo que nunca me falla con su chisme. Qué feo. Bueno, por lo menos se consuelan los unos a los otros. Las dos veces que a mí me han corrido, a mí me corrieron solo. El único mal empleado era yo. Sí, por rebelde, ¿no? Por rebelde una vez y por rebelde la otra. Otra sí fue por, por, pues, también, porque a mí nomás me corrieron. Es que es como que a ti, como que a ti no te gusta que te manden. No, a mí no me gusta. Ajá, entonces, pues, eras un mal empleado. Ajá. Porque los empleados siempre los manda el jefe. Por lógica. ¿Sí o no? Sí, sí. Pues sí. ¿A poco? Ay, ahora entiendo todo. Ahora caigo. Ahora caigo, fíjate. O sea, tenía que recibir órdenes. Sí. Y no te gustaba. No, no me gustaba. No te gustaba, no te hagas. Sea honesto. Sí. Sí, o sea. Sí, sí. Sí, entonces les ponía las patadas y órale, pues, la patada te la daban a ti. Pero es que luego también los jefes me querían ver la cara. Me querían ver la cara y, pues, no me dejaba. Y entonces me querían pagar de menos. Me querían hacer trabajar más sin pagarme. Ay, Dios. Es que yo tenía razón. Esto parecía un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Bueno, pues, cambiemos de... O sea, ahorita voy a sentir el airecito. ¿Eh? Ahorita voy a sentir el airecito. No, te voy a decir, una vez sí me querían ver la cara porque me dijo mi jefe, jefe inmediato. Me dijo, vas a trabajar de, este, de tus ocho horas y luego vas a trabajar dos horas y te vamos a dar, te vamos a dar, este, cien pesos más, por decir algo. Y le dije, no, señor, las dos horas son horas extras y esas no valen cien pesos. Ay, o sea, tú muy contestatario. Ah, claro. Y me pagaron. No me, y entonces no me dijeron, ah, no, pues, nada más vas a pagar, vas a trabajar tus ocho horas. Te quitaron tus dos horas extras. Y dos horas y me quedé sin... Es que hay un refrán en México que dice, ¿no? Entre más te agachas, más te ven los calzones. Ajá. Entonces, pues, es lo que querían, que te agacharas. Pues, sí. ¿Para qué? Para verte los calzones y para, para qué. Ya sé, ya sé. Ay, hasta me dio calor. Ay, Dios mío. Nomás de recordar tus viejos tiempos de, de despidos. Sí. Ahorita te empiezas a encender, ¿no? No, ya no me enojaba. Desgraciado. Ayer todavía me enojaba. Ahorita ya no. Oigan, vamos a oír las declaraciones de Adrián Marcelo, alias el Chanclas, que le fueron a preguntar en Multimedios sobre Andrea Legarreta y sobre Galilea Montijo. ¿Están listos? Porque esto está, esto está. Y de hecho también Galilea, Andrea, pero no dijeron nada cuando este Arat te amenazó. Y ahí están los videos donde dice él que ni se te ocurra pararte en no sé dónde porque él conoce gente pesada. Son personas con, con un bajo intelecto, Miguel. Las conductoras de Televisa, tú sabes que no les hacen un examen de conocimientos para eso. Al contrario, tú sabes perfectamente cómo funciona la televisión y qué es lo que hace que mantengan su puesto muchas veces. Entonces, no me corresponde a mí decir lo que pasa con Andrea Legarreta y las relaciones que tiene dentro de la empresa. Incluso con alguien muy relacionado fue quien bajó a decirle a Arat que no se fuera. La mano derecha de Emilio Azcárraga. Galilea, pues ahí están los libros de Anabel Hernández, las declaraciones y los señalamientos que se le han hecho. Y insisto, lo he dicho en muchas ocasiones, cuando la brújula moral de este país son personas así, sin preparación, sin rigor, sin realmente materia gris, pues va a pasar eso. Va a pasar eso, Miguel, que te está viendo gente todavía con un intelecto más bajo a los que les tienes que decir qué pensar y pasa eso. Calentaron un reality que, si tú quieres encontrar a los culpables de por qué se tronó ese reality, están en el programa de hoy. La cagaron internamente, calentaron un programa que estaba vendido, que tuvo el récord de más audiencia en la historia de Televisa. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, muy fuerte todo lo que dijo, ¿no? Si se las pasó, así les dio una arrastrada y luego las embutieron en el agua y luego las vuelve a arrastrar, ¿no? Pero muy educado, él dice, no me corresponde decirlo a mí, pero pues, Galilea. Pero ha pasado triste. Andrea tiene padrino en Televisa, Galilea hasta salió en un libro de amante de no sé quién. Sí, porque aparte es armar el rompecabezas de lo que él mismo ha dicho. Está reviviendo todo el historial. En una entrevista pasada, él había dicho que Bernardo Gómez es el que baja. Bueno, no baja porque son otras instalaciones, pero digamos que fue a Endemol y le dice en el confesionario a Ara de la Torre, le da información del exterior y entonces ahorita lo vuelve a mencionar, ¿no? Como la persona con la que Andrés Legarreta tiene algo. Él lo está diciendo, ¿no? Y luego a Galilea, pues, la embarra con lo de los libros de Anabel Hernández y sobre todo les dijo analfabetas. Sí, analfabetas funcionales. Sí. Y al final faltó el pedacito que donde dice que él considera que son mujeres que van a la baja. Que van a la baja. Que van a la baja en popularidad. Me llamó la atención que dice que es que usó todo su intelecto así dominguero como para que ellas quedaran más mal, no más burras. Sí, como que siento como que ni Galilea le va a entender. Ah, ¿de qué dijo este tipo? Sí. ¿Qué me quiso decir? Ay, no, espérate. Antes de esto, seguir con lo de Adrián. Nunca dijimos, porque nos agarró en un viaje, lo de Galilea con Jesse y Joey. No. Ah, ¿qué? Lo de que le dice. Lo del chicle. Ajá, que le dice, ay, cuéntanos de su nuevo disco, chicles. Y entonces, muy respetuosa Joy, ¿no? No la desmiente, pero dice, ah, este, clichés, ¿verdad? Sí, de mi gira clichés. De mi gira clichés. O sea, esta mujer no aprende, ¿no? Ya lo de Roma, ¿te acuerdas? Es que no aprenda, no lee antes de la entrevista. Ajá. O sea, ahí es donde le dan la razón a Adrián Marcelo. ¿Estás de acuerdo? Ah, ya me acordé lo que dijo, que es lamentable que la brújula moral de este país la tenga. Te digo que usó palabras bien rimbombantes. No le va a entender Galilea. La tengan estas dos personas, entonces. Hasta deberíamos de hacerle un, ¿cómo se llama? Un tutorial a Galilea. Mira, lo que Adrián quiso decir, porque creo que sí. Es que sí se, sí, 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 dijo, le voy a echar todo para que se vean más. O sea, hasta la mole dice que cada que habla Adrián Marcelo, él se queda como girando y dice, ya mejor ni digo nada, porque ya, no, mejor que, mejor me quedo así como en, con las dudas, dice la mole. Voy a quedar peor. No, ya saco. Es muy rudo lo que dice, pero lo que dice lo hemos escuchado en voz de Adame también. Ah, sí. O sea, creo que dice prácticamente lo mismo. Es como un Adame de 30 años más joven. Pero sí, pero es la misma postura, es la misma actitud, y creo que de ahí va la encuesta. Ah, tenemos encuesta, lo que dice la encuesta. ¿Quién te cae peor, Adrián Marcelo o Andrea Legarreta? O sea, casi 3,000 votos dicen que Adrián, el 71% dice que Adrián Marcelo les cae peor. Ok. Andrea Legarreta, 29. Va. Entonces, esa es la encuesta. También fuertes sus declaraciones, este, pero siento que simplemente replicó y repitió lo que he escuchado en otras voces. O sea, digamos, siendo muy estrictos, no dijo nada de lo que no hubiera dicho, este, Anet Kuburu, Alfredo Adame, ¿no? Los detractores de Andrea. Anabel Hernández. Anabel Hernández. Anabel Hernández, pero está rudísimo, sí, pero aparte se escucha muy rimbombante. Rimbombante. Rimbombante, no rimbombante. Se escucha muy así, muy quién sabe cómo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opina nuestro público? Eso sería interesante saber. Misógino el Adrián y el Adame, dice. Es que es como su hijo, como el hijo de Chiquillo, ¿no? Pues es que tiene pa' todos, ¿no? También le ha tirado a... A Mario. A Mario, a Aratz, ni se diga. Yo creo que una persona misógina es que solamente esté atacando a las mujeres. Como Adame. Como Adame, que si no se le pone las patadas a los hombres. Creo que Adame, el único que ha atacado es a Gustavo. A Gustavo Adolfo. Y de ahí en fuera, las demás todas son mujeres. Todas han sido mujeres. Y son sus ex-mujeres, principalmente, ¿no? Sí. Maripaz, Diana Golden, la otra mujer de Guadalajara. O sea, ataca sobre todo a sus ex-mujeres. Y a sus hijos. Ajá. Este, pero Adrián Marcelo, me parece que es como el aventurero. Agarra parejo. Agarra parejo. Agarra parejo. Para todos tiene. Ah, y con Carlos Trejo, claro. Pero pues sí, Carlos Trejo. Ah, y entonces ya también hay que quitarle. Bueno, entonces no, no. No, entonces no. Entonces no es misógino. Porque ella tiene varios pleitos con hombres. Ya son tres. Con Origel. Con Origel. Con Origel también. Con quién. Ahí ya son tres. Con el negro Araiza o estoy mal. No, no me acuerdo. Pues ya tenemos tres casos. O sea, ya no solamente se pelea con mujeres. Bueno. Más bien son peleoneros. Son peleoneros. O sea, son. Sí, alguien que solo se pelea con mujeres y que solo ataca a mujeres es misógino. Pero alguien que ataca a todo mundo. Pues sí. Sí, entonces bueno, ahí está el tema de Adrián Marcelo. Fuertes declaraciones. Ay, la divasa, Lupillo. Ahí está. Ahí está. Ahí ya son cinco. Sí, es cierto. Sí, pero llega una niña y. Es que ahora, por las nuevas creaciones, también suena muy atractivo decir que es un misógino. Porque entonces ahí le echas a las organizaciones, ¿no? Y entonces ya suena, ya suena un poco en este, en esta pelea mediática. Sí, claro.